Tenemos en línea al doctor Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Nisman. Manuel, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? Tanto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a aclarar, me saludás así porque nos conocemos de hace muchísimos años. Y unos 30. Y yo te diría que más, te estás haciendo... Bueno, pero no lo digas. Yo te diría 40, Manuel. 30, 30, sí, 40. 40. Y vamos a la cancha a ver a River a los 15, 16 años. Sí, claro. 40 y pico, te diría. Pero no sigamos ahondando, no sigamos. No, no, no. Nos estamos delatando. No aclaremos que oscurece. No aclaremos, tal cual. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Imagínate, en un día muy lindo para mí, con una sensación de bienestar, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo para conseguir lo que se ha conseguido, ¿no? Sí, aclaramos, para el que no lo sabe, que fue citado a indagatoria a Diego Lagomarsino. Sí, en realidad para mí no es exactamente eso, sino que fue citado a indagatoria a Diego Lagomarsino por el delito de homicidio agravado del fiscal Nisman. Es decir, que lo que estamos hablando es que basta de seguir con la posición esta del suicidio y ya el fiscal que viene investigando este asesinato, finalmente no solamente ha determinado la materialidad del hecho, homicidio agravado, sino que también ha atribuido responsabilidad a una persona determinada por ese homicidio. Manuel, soy Eduardo Solari. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? En relación con lo que vos dijiste, te hago un par de preguntas, posiblemente ignorantes, porque uno se abastece de la información pública y nada más, y la causa es muy compleja. Pero... Son casi seis cuerpos. Está Lagomarsino... Tenía entendido, o ayer escuché por la tele, que Lagomarsino acredita haber estado en otro lado a la hora que los forenses determinan el homicidio. ¿Es correcto eso? Mira, eso tendría alguna trascendencia o importancia si se le estuviera atribuyendo a él que es el asesinato de Misman en calidad de autor. A él se le está haciendo esa atribución de responsabilidad en calidad de partícipe necesario por haber llevado el arma. Me explico mejor, si querés. Sí, por favor. O más en criollo. A los argentinos se nos quiso vender una foto de suicidio, como que el fiscal Nisman se había asesorado en su baño de Le Parc. Así comenzó la investigación, inclusive con la grosería que cometió la fiscal Fein cuando dijo que lamentablemente no tenía pólvora en las manos porque ya empezaba a caerse o a diluirse esa foto de suicidio a la que te hago referencia. ¿Usó la palabra lamentablemente? Pero está en todos lados, Tano. Lamentablemente no tenía residuos de pólvora en sus manos. Bueno, inclusive hay memes con eso. Y esa foto de homicidio que nos hicieron vender se fue desdibujando con la incorporación de pruebas cuando primero esa, los STABs dieron, los STABs son los elementos con los cuales se toman las muestras para ver si cualquier arma que se dispara deja rastros de desagración. El arma de Lago Marcino, que él reconoce, que llevó con la munición, que llevó el plomo que se extrajo del cuerpo del cráneo del fiscal Nisman, la vaina que se encontró en el baño de Le Parc. Es decir, el proyectil completo fue disparado por esa arma que llevó Lago Marcino. Y esa arma fue la que le dio muerte al fiscal Nisman. Para que podamos hablar de un suicidio necesitábamos un arma. Y él fue el que la plantó. El hecho de haber plantado el arma es por lo que el fiscal Taiano, que da por llamar arma amiga, como se dice en la jerga judicial, policial, que se necesitaba para que hubiera un suicidio. Porque si no había arma, ¿cómo iban a inventar el suicidio de esa manera? ¿Me explico? Perfectamente. Ahora, la versión que el señor Lago Marcino da con relación a qué hacía esa arma de su propiedad ahí, es lo que más perjuicio le trajo a él, o le va a traer a él, entiendo, porque es poco creíble, para mí absolutamente inverosímil. Porque él dice que Nisman se la pidió para custodiar a sus hijas, para cuidar a sus hijas. Sí, correcto. Y todos sabemos ya a esta altura, después de dos años y más, de dos años y medio de investigación, que las hijas de Nisman estaban en Europa, del otro lado del océano Atlántico, y al cuidado de su madre, que es una juez federal. Es decir, que no necesitaba ningún arma. Y además tenía 10 custodias, y la posibilidad de tener otras 10 custodias más, porque se lo había ofrecido la propia Procuradora General de la Nación. Y no nos puede hacer creer entonces que para resguardar su seguridad, él en vez de adoptar mecanismos como el que estoy diciendo, le pidió a un asesor informático que le preste un arma calibre 22. Sí, sí, es muy coherente lo que está diciendo. Además, una persona que estamos hablando del fiscal federal antiterrorista, que estaba investigando el atentado más grave que sufrió nuestro país, que contaba con conexiones de todo tipo, si quería comprarse un arma, sin ningún problema a su nombre, que además tenía una en su casa, de las mismas características, modelo y calibre. Ahora, Manuel, abierta esa puerta. Hay una habitación más grande que la anterior, que sería, por lo menos desde mi punto de vista, ¿qué papel cumple en la trama de Lago Marcino? ¿Quién es el autor material del asesinato? ¿Y cuál es la razón? ¿O de dónde partió la orden? Porque evidentemente el que dio la orden no es el mismo que aprieta el gatillo. Sí, estamos de acuerdo. Pero vamos por pasos, porque fíjate todo lo que nos ha costado. Primero, todo lo que nos costó que la causa quede erradicada en la jurisdicción que correspondía, que era la justicia federal. Un año y medio. Hasta la corte tuvimos que llegar, con recursos y recursos que la defensa de Lago Marcino iba planteando, hasta que la Cámara Federal lo dijo, corresponde a la justicia federal. Ahora hemos logrado conseguir que el fiscal que tiene delegada a la investigación, diga que estamos en presencia de un homicidio agravado respecto del fiscal Nisman, y ha atribuido a alguien, que se llama Diego Lago Marcino, responsabilidad en el hecho, en calidad de partícipe necesario. Después la justicia va a tener que seguir investigando esto, para encontrar si hubo otras personas a las que se les puede atribuir responsabilidad, en calidad de autores, en calidad de autores intelectuales, en calidad de instigadores, o algún otro grado de participación, que por el momento desconocemos. Manuel, te hago una pregunta. Tengo entendido que, de acuerdo a la autopsia, la muerte de Nisman se produjo entre las 20 horas del sábado y aproximadamente en las 9 de la mañana del domingo. Y tengo entendido que está probado que Lago Marcino se retira del edificio a las 20.30. ¿20.30? Sí. ¿Lo que está probado a las 20.30? Esto... ¿Lo ven una...? Sí, sí. Perdón, interrumpí. No, no, mi pregunta es, a pesar de ello, ¿está descartado que Lago Marcino pueda haber sido el autor material del asesinato? No, no hay absolutamente nada descartado. Así como yo hoy, seriamente y basándome en las constancias de la causa, Tano, no estoy en condiciones de poder decirte que le puedo atribuir responsabilidad en calidad de autor, Tampoco te lo puedo descartar. Claro. ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad del estacionamiento, que lo ven en el estacionamiento a las 20.30, entonces uno dice que se fue. No significa primero que se haya ido y mucho menos que no haya vuelto. Lago Marcino tenía prácticamente pase libre en el departamento de Puerto Madero. Así que tranquilamente, así como aparece y puede conocer las cámaras que funcionan y que no funcionan, también pudo haber vuelto. Lo cierto es que hoy no te lo puedo asegurar. Por eso, tanto nosotros como querellantes, que somos los acusadores privados, como el fiscal, que es el acusador público, la atribución de responsabilidad que le hemos endilgado siempre a Diego Lago Marcino, es el de partícipe necesario. Porque cuanto menos llevó el arma amiga que se necesitaba para hacernos creer que Nisman se había suicidado cuando en realidad lo asesinaron. Por último, Manuel, está citado a indagatoria el día martes que viene, ¿verdad? Sí, así me ha comentado recién un colega de ustedes, que se dispuso la citación indagatoria para el día martes. Perfecto. Y además, están citados en indagatoria los cuatro custodios de Nisman. Claro, están citados los que estuvieron el sábado y los que estuvieron el domingo. El sábado estuvieron Benítez y Durán, y el domingo estuvieron los custodios Nis y Miño. Los cuatro también están, por lo menos, pedidos de indagatoria. No sé si todavía no tengo confirmación por parte de... No tengo notificación de que los hayan citado a la indagatoria ya a los cuatro policías. Perfecto. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo. Realmente se ha hecho un avance enorme en mucho tiempo, porque la verdad que ya pasaron casi tres años, se van a cumplir tres años, pero por lo menos se está avanzando con este tema. Y se está avanzando también en la otra causa, que no deja de ser importante, Tano, porque no te olvides que al principio se decía que Nisman se había suicidado porque su denuncia era un mamarracho. Sí, correcto. Y lo defenestraron por todos lados, gente vinculada al gobierno, porque, claro, él había denunciado a gente vinculada al gobierno nacional, a las más altas autoridades. Y, por supuesto, que se vengaron de la manera más horrible, que es defenestrarse de una persona que no puede defenderse, pese a tener hijas chiquitas y todo, que veían todo, absortas. Y, sin embargo, después vino la Cámara Federal, que es el tribunal más alto del país, y cuando se tuvo que expedir acerca de la denuncia de Nisman, que te acordás que estuvo archivada durante mucho tiempo por los cuarrafecas, sin hacerse una medida de prueba, la Cámara Federal dijo que la denuncia de Nisman era verosímil, coherente y plausible, y ordenó que se le saque la causa a los cuarrafecas y que se investigue qué es lo que está sucediendo hoy y que porque las semanas pasadas estuvieron desfilando por Comedoro Pi todos los denunciados por Nisman. Está bien, sí, es un avance realmente enorme. Es decir, que ha habido avance en las dos causas estas muy importantes y hay otra tercera que también ya está empezando a avanzar, que es la denuncia que hace el fiscal Tallano respecto de aquellos que encubrieron este hecho. Porque acá además está que nos quisieron hacer creer que era un suicidio. Cuando era un homicidio y además hay una causa por encubrimiento por la mala praxis en la escena del crimen, donde está el imputado, la propia fiscal Stein, que llevaba a cargo la investigación, el secretario de Seguridad, Berni, el jefe de policía y otros personajes que se pasearon esa noche por Le Parc, como se lo estuvieron haciendo por la costanera. Esto que estás diciendo vos, digamos, todavía no hay citación a indagatoria. Todavía, sí, no sé en qué estado está. Yo en esa causa no soy parte, porque al ser una causa por encubrimiento, digamos, es la Administración de Justicia la que se ve damnificada y la tiene también el mismo juez, el doctor Colini, que no se la delegó al fiscal Taiano porque es el denunciante. Perfecto. Bueno, Manuel, te mando un abrazo enorme acá con Eduardo, te agradecemos muchísimo, muy claro todo, así que agradecerte y nos estamos viendo. Bueno, un abrazo para los dos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Nisman. Gracias.